¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que hayáis tenido una semana estupenda y ya sabéis, como siempre, yo no puedo empezar un vídeo sin agradecer a todas aquellas que os suscribís, que comentáis, que dais likes. Muchísimas gracias, ya sé que me hago repetitiva, pero es que tengo que agradecerlo. A las que llegáis por casualidad, porque habéis visto el título y os gustan los house, me presento, yo soy Isabel, esto es el canal de Isona, aquí vais a ver, pues, un poquito de moda, de maquillaje, mi vida va día a día, algo de decoración y si os gusta, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, que os avise cada vez que suba vídeo, que suele ser los domingos a las 9 y si me queréis seguir en Instagram, también os lo dejo en la cajita, es barra baja Isona, barra baja, allí pues podemos tener un poquito más, conocernos un poquito más, es algo más cercano y bueno, ya habéis visto en el título, hoy os traigo un house de rebajas, tengo compritas de H&M, Zara y Mango y no me voy a enrollar mucho más, que no se haga muy largo. Os dejo con el jaón. Bueno, pues empezamos con H&M, que solo tengo una cosita, es un vestido, os lo iré dejando por aquí, me he hecho a un lado para que lo veáis puesto, creo que se va a ir a la tienda, creo no, seguro, porque ya me lo he probado y me veo pues un poco saco. Sí que es verdad que el vestido, el estampado es muy bonito, que fue lo que me llamó la atención, es un vestido largo, con las margaritas así, tiene como flor de, no sé si es como lavanda, no sabía decir qué flor es, pero bueno, es precioso, es lino, lleva forro, aunque no creo que el lino se transparentara tampoco, porque es bastante grueso, pero lleva su forro, además está cosido para que no, lleva una puntada para que no se mueva, luego es casi halter, no llega a ser halter, tiene la tira regulable así, muy finita, y por detrás es elástico, pero no sé, me veo como muy saco, muy entera, me lo he probado con cinturón, que supongo que también os lo estaré enseñando con isso, pero a mí no me acaba de convencer cómo me queda, no me estiliza, y el precio era de 29,99 y se queda en 12,99, pero este se va a ir a la tienda, así que de H&M esto es lo que tengo, vale, seguimos con Zara, que también solo tengo una cosa, si visteis mi vídeo de un día conmigo ya os dije que no tenía nada al principio mirado para comprar en rebajas, no me llamaba nada la atención, lo que tenía en la bolsa ha desaparecido y no lo he encontrado en tienda, y pues dándole un golismeo a la tienda sí que encontré este mono, así en lino, recto, bastante ancho, es pierna culot o pata culot, o como lo queráis como decían, sería más pierna culot, o pantalón culot, ahí, ahí tengo para elegir, pero sí, pantalón culot, y este valía 29,99 y me ha quedado por 19,99, es una talla M, y hay desde la XS hasta la XL, yo primero, el primero que vi, me probé una XS, que no es mi talla, pero en la tienda se veía como muy ancho, me lo puse así por encima y sí, pero yo soy muy muslona, de los muslos los tengo anchos, y luego tengo el tiro muy alto, o sea que me tiraba del tiro, por lo demás me quedaba bien, pero cuando es un mono prefiero que sea bastante más ancho, y ya me pasé directa a la M para que me quede holgadito, pero sí, la XS era, vamos, que estaba soñando, ya habéis visto, no tiene absolutamente nada, totalmente recto, el botón es como de madera, y poco más, la espalda tiene el elástico en la parte de atrás, y la talla M, y esto es lo que cogí de mano, simplemente, no ha habido nada que me llame la atención, la verdad, y los precios tampoco creo que las rebajas sean excesivas, yo soy más a lo mejor ahora en las segundas rebajas, que sí que encuentras más chollitos, y quítame de una vuelta por las segundas rebajas, y de Sara ya está, lo que tengo es de mango, no, mentira, en Stradivarius también entré, y me cogí este pantalón blanco, que es con el camal bastante ancho, puede llegar a aparecer incluso una falda pantalón puesta, pero no, ya lo veréis puesto, lleva doble botón, lleva bolsillos, y sí que quizás se transparenta un poco, pero bueno, con una braguita color beige, una tanga que apenas se aprecie, tiene unas pinzas delante, y este es una talla 40, tenéis desde la 36 hasta la 42, este costaba 25,99, y me ha quedado por 15,99. Y la verdad es que es un pantalón que es súper fresquito, que lo puedes poner igual para un día normal, con una camiseta y unas deportivas, que ponértela con una camisa, un top elegante y un tacón, y te viste bastante. Y luego, todo ya es de mango y mango outlet. En mango, cogí este jersey chaleco, en color teja, en cuello pico, que es larguito, creo que tenían en tres colores, y este costaba 19,99, y me quedó por 14,99. Que bueno, son 5 eurillos, no es mucho, pero bueno, muchas cosas ni les he quitado la etiqueta, y guardo los tickets, porque si en la segunda rebajas lo encuentro más barato, pues ¿qué quieres que te diga? Ahora, haremos el cambio. Y este está desde la XS hasta la XL. Es un color que a mí me gusta mucho, a mí este color y el verde militar, yo creo que son colores que a mí me favorecen, y tiendo a tener mucha ropa de este tono en mi armario. Tanto en otoño, este color, porque luego esto en otoño, con una camisa blanca debajo o algo, también le puedo seguir sacando provecho. Y esto incluso con el pantalón blanco, ahora en verano, precioso. Y en mango, cogí también, y esto fue por web, porque en tienda no lo encontré, que es esta blazer, un cuadrito de chill, ya estaréis viendo, es un color como camel o beige, muy clarito, con doble agotunadura, el botón es en carey, lo tiene también en los puños, y me cogí una S, y aquí no pone el precio, pero creo que rondaba su precio original, unos, os lo estaré poniendo, unos 59 euros o 60, y me quedo en 29,99. Y igual, la talla S, igual, esto con un tejano unas deportivas o bien arreglada, y una blazer es una cosa que te saca siempre de un outfit, vamos, con cualquier cosa, porque te vistes toda en negro, en blanco, tejano con una camiseta, y te pones la americana, y es un color que la verdad que combina bastante. Y esas dos cosas las cogí, no, la blazer la cogí online, que me falta una camiseta, ahora os la traigo. O sea, el chaleco lo cogí con unos zapatos que os enseñaré ahora en tienda. La americana la pedí online con esta camiseta, que ya habéis visto cómo he sacado la americana, y también la camiseta, viene todo muy bien, muy bien puesto en la caja, incluso viene en esta bolsa, y luego en la caja respectiva, de mango, que digo, la voy a enseñar, bueno, pues como todas, pues como viene Zara y como viene todo, pero dentro de la caja viene la bolsa, dentro de la bolsa, cada prenda con su bolsita. Y esto lo cogí más que nada, pues para no pagar los gastos de envío, porque me faltaba un céntimo por un céntimo, me manda a narices que tenga que pagar gastos de envío. Y esta camiseta, que es así, asimétrica, de un brazo, tiene las, es canale, tiene aquí esto como arrugado, fruncido, que he puesto no se nota, por lo menos yo no la aprecio. Y esta, también os estaré dejando los precios, porque las etiquetas Axel Online no lo pone, pero me quedó por 7,99, de eso sí que me acuerdo, el precio original no me acuerdo. Y bueno, por no pagar gastos de envío, pues valía la pena. Una camiseta negra siempre te lo pones, y la verdad es que una vez puesta me ha gustado también mucho. Y eso es online. También deciros que online me llegó esta tarjeta, que lleva aromas de los perfumes nuevos de mango. Lleva como estas pegatinas que las levanta, y huele a los perfumes nuevos que tiene. Yo las he estado oliendo, y la que más me gusta es esta primera, que me parece que se llama Cosette d'Azur, porque a mí me encanta el jazmín, y la verdad que huele muy bien, y no descarto ir a probarla. Y la otra, pues, bueno, esta tiene... es que voy a necesitar las gafas. Un segundo, porque busco las gafas y os lo digo. Ah, sí, mejor. Esta que os decía yo, esta lleva pomelo, jazmín y azmizcle, y es verdad que huele... A mí me ha encantado. Quizá tiene un toque dulzón, y mira que yo no soy de perfumes dulzones, pero me gusta. Y esta es la Croissette d'Azur. Luego está la Dolce Farniente, que es de peonia, cachemir, vainilla y garmón. Y si os gusta la vainilla, huele muchísimo a vainilla. Luego hay otra que se llama La Fiesta, lleva flor de aceal, lirio y vainilla, que aquí yo creo que le noté más el lirio. Después está la Prés du Soleil, que lleva violeta, peonía y madera de sándalo, que también aquí la nota que más aprecio es la madera de sándalo. Después está la Eudonisme, que es flor de naranja, jazmín y sambac y patchouli. Aquí aprieta fuertísimo el patchouli, si os gusta el patchouli. Y luego la Yornata Perfecta, que huele a pera, fresa y azmizcle. Y también huele bien, la tonalidad que yo más le noto es la de pera. Pero bueno, que vale la pena porque así, pues mira, para probar las colonias nuevas que han sacado Mango, pues ya os digo, yo la croixette de azul me ha gustado mucho y no descarto probarla. Y esto venía con la caja online, que no estaba grabada. A ver, que no es un detalle porque si te la pudieras poner, pues ya ni te cuento. Eso es para vender, literal. Y luego en tienda, con el chaleco naranja, me cogí los zapatos, bueno unas sandalias de esparto que vienen en su bolsita. Que son estos dorados, que lo vi en el canal de Aline. No sé si la seguís, pero es una chica súper elegante que posa y hace unos outfits preciosos. Y es así, es una cuña que también pues con un vaquero, con un vestido largo, midi, la verdad es que se ve cómodo, bastante bonito. Y esta me costó en oferta, y no creo que ponga, no sé si yo... Ah, pues sí, mira, costaba 39,99€ y a mí me salió por 29,99€. Un 40, sí que es verdad que estuve en mango a Aulet, que también os enseñaré unas cosas. Y para ser Aulet, o sea, si esto está en tienda, se supone que es de temporada. En Aulet se supone que está lo de temporadas pasadas. Pues no, yo me encontré este zapato en la tienda Aulet y solo valía 2€ más barato, 3€. 27,99€, 3€. Que mira, ya porque los tenía ya, pues no me va a venir de 3€. Pero que sepáis que si os gustan, en mango a Aulet están por 27,99€. Y luego en mango a Aulet me cogí este pantalón de lino verde, que ya os he dicho que es uno de los colores que me gusta mucho. Verde botella, verde militar, el verde me gusta. Me da la sensación que a mí este color está arrugado, pero puesto lo veréis planchado como queda. Con un top blanco, una camisa, una camiseta deportiva con unas combes blancas, unas bambas blancas, cualquiera. Con las mismas plataformas estas que he comprado doradas, creo que queda precioso. Es de pintas, lleva el lacito para atar, lleva bolsillo en los dos lados y detrás no, son falsos. Ah, pues no, creo que descosiéndolos, mira. Pues igual no son falsos, seguro que descosiéndolos tenemos los bolsillitos de tal. Pero vamos, que yo no los uso, así que no creo ni que los descosa para que no cedan. Y este es una talla 38, costaban 29,99€ y me quedaron por 12,99€. Ahí lo tenéis. Y no iba con la idea, ya os digo, es aquello que vas a dar un paseo, si ves algo que vale la pena y el precio está bien, pues me lo traigo. Si no, pues no. Pero creo que le sacaré más provecho a las segundas rebajas porque sí que he clichado cosillas que dicen, bueno, por 5€, por 3€, cosas así, igual sí. Y esto es una blazer que también me pareció una ganga, costaba 26,59€, con 99, 60€. Y me ha costado 24,99€. Una talla 40. En verde también está arrugada porque debe estar en la bolsa. Pero también me ha parecido preciosa y la oferta era, bueno, más de un 60%, ¿no? Me ha salido, está muy bien. Y esta es un poquito más holgadita, me queda más, más holgadita, pero es más, ¿cómo se llama? Ahora no me sale la palabra. ¿Oversal? Eso. Es un poco más oversal que la otra, pero me ha gustado mucho. Porque mira, otra vez lo mismo, con un vaquero, con un pantalón de vestir, con la sandalia esta que os he dicho, me combina mucho. Y esas han sido mis rebajas, no ha sido mucha cosa porque la verdad no tenía nada mirado. Sí que es verdad que os dije en el vídeo de un día conmigo que tenía miradas unas plataformas también con cuña de esparto en pull, pero al final no me convencieron, no las rebajaron tampoco, o sea, que por el mismo precio me han gustado más estas. Y ahora pues tengo en camino un haul de Shein, que si no llega hoy, llega mañana, o sea, que para la próxima semana seguramente que tenéis el haul de Shein. O sea, que no olvidéis suscribiros y darle a la campanita a las nuevas si queréis ver el haul. Y unos zapatos también de esparto, que igual lo meto en este vídeo, si no lo habéis visto ya lo introduciré porque creo que me llegan esta tarde. Son de una web que encontré por internet. Pues me colo aquí para enseñaros estos zapatos que me han llegado hoy. Son de Calzamow, los encontré, me parece que en algún vídeo así aleatorio, no recuerdo tampoco de quién. Pero tienen página web en Instagram, que os la dejaré, tanto el Instagram como la web creo. Y son estos zapatos que me costaron, igual ahora se engaño, pero unos 24 euros porque el vídeo este que vi tenía un 10%, que si lo encuentro os dejaré también el código de descuento que tenía. Y mira, son súper blanditas, parece que vas con zapatillas de estar por casa, de lo cómodo que es esto. Por dentro, pues el esparto está forrado para que no te haga daño. La verdad que me las he probado, bueno, he estado un ratito en casa y es como ir con zapatillas, son súper cómodas. Y me cogí un 40, yo os aconsejaría, o no sé, no me hagáis mucho caso, porque yo normalmente de habitual utilizo un 40 o 41. Comenté por WhatsApp, vía WhatsApp, por la web, qué número cogerme al tener un, si calzaban grandes o pequeños. Y me dijeron que me cogiera el número que calzaban, me cogí el 40 y me queda justito, justito. Ya eso depende de vosotras, pero yo tiraría por un número más grande. Y la verdad que súper cómodas, valen la pena. Así que os las dejo y seguimos con el vídeo que me he metido en medio. Bueno, pues eso ha sido todo, ya veis que no son muchas cosas, no tenía pensado, bueno, demasiadas para no tener pensado haber comprado nada en las rebajas, la verdad. Si compro algo en las segundas rebajas ya os lo iré trayendo también. Y la semana que viene, ya sabéis, tengo haul de Shein que está ahí al caer, si no llega hoy, llega mañana. Y bueno, agradeceros a todas, ya lo sabéis una vez más, si os ha gustado, manita arriba. Si os ha gustado algo, si tenéis, si vosotros habéis caído en las rebajas y queréis comentarlo, si os ha gustado algo del vídeo, ya sabéis, dejadlo en la cajita. Las que habéis llegado nuevas, si os ha gustado, queréis ver ese vídeo de Shein, suscribiros y darle a la campanita para que os avise, para que no tengáis que estar buscándome. Y poca cosa más, que tengáis una gran semana y gracias, 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 como siempre, que tengáis una gran semana. Chao.